En nombre de toda la comunidad educativa de nuestra Universidad Nacional de La Plata, quería dejarles un saludo muy especial a todo el equipo de trabajo de la Dirección General de Educación a Distancia. Es muy difícil, en un breve saludo, resumir los 20 años que cumple esta Dirección General, desde sus inicios en el 2004, con un programa de Educación a Distancia, dependiendo de la Secretaría de Asuntos Académicos, hasta el año 2008, que pasó a ser una Dirección de Educación a Distancia, esta estratégica área de nuestra Universidad se ha destacado en todo lo que refiere al acercamiento virtual de las actividades académicas de extensión y de investigación que desarrollan en esta Universidad. Es de destacar también en estos 20 años el trabajo que ha hecho esta Dirección General en el CIN, en distintos eventos internacionales, en la participación de bloques regionales de educación en los cuales participa nuestra Universidad. Y es de destacar, por supuesto, también el enorme trabajo que tuvo en los dos años de pandemia, que nos vimos obligados a pasar a una educación remota, a un mecanismo al cual no estábamos la mayoría de nosotros acostumbrados y pudimos hacerlo gracias al trabajo de capacitación y asistencia técnica de nuestra Dirección General de Educación a Distancia. En estos 20 años, felicitaciones al subdirector, a todo el equipo de trabajo y a seguir trabajando por más y mejor educación pública.